Ya. Entonces, si no hay comentarios particulares y si están de acuerdo, hoy vamos a hacer una sesión principalmente de corrección de la prueba. Ah, alguien dejó su sonido. Entonces, ya. ¿Qué quería decir? Vamos a hacer una corrección de la prueba, pero sí, como les decía, después podemos quedar conectados para resolver los casos particulares, conversar un poco más precisamente de su prueba. Ayer, para algunos, dejé unos comentarios más personalizados, pero no tuve el tiempo de hacerlo para todos, de dejar un comentario personal de lo que fue bien, de lo que fue menos bien. Entonces, para aquellos que no tienen comentarios personalizados, si quieren, puedo enviarle un comentario más personalizado. No tuve el tiempo de hacerlo para algunos. Ya. Vamos. Voy a primero compartirles un documento con la corrección de la prueba, para que tengan una versión, una corrección completa. Compartir. Entonces, en el chat, les compartí un enlace hacia un documento con una corrección que puedan tener. ¿Y qué más quiero compartirles? No sé si todos tienen acceso a su prueba. Aún tienen el enlace del documento que me enviaron. Si no, lo que tengo, creo que no molesta porque las notas no aparecen, pero tengo un archivo con el enlace hacia cada uno de su trabajo. Entonces, voy a compartirles también eso, por si acaso quieren ver su prueba al mismo tiempo de seguir la corrección. En el primer enlace es la corrección de la prueba, y el segundo enlace es el archivo que apunta a sus pruebas. Sé que estoy consciente también, quería hacer una mini paréntesis, que es posible que algunos de ustedes hayan comunicado durante la prueba. Quiero decir que, para mí, como la nota, sus notas no es lo más importante para mí. Entonces, si han comunicado entre ustedes, etc., y tienen una mejor nota por eso, para mí me da igual, pero lo que valoró más es como sus esfuerzos y su progreso. Hay algunos de ustedes que tienen una nota menos buena, tal vez menos buena que lo que esperaba, pero quiero decirles a estos estudiantes que no tienen la nota que esperaba, que no pierden el ánimo. En general, en esta asignatura, la primera prueba, las notas están un poco inferiores a lo que tienen los estudiantes al final. Entonces, simplemente se puede subir su nota durante el semestre. Entonces, quiero destacar, insistir en no perder el ánimo, y podemos ver en detalle lo que se puede mejorar. Ya, dejo de hablar, y vamos a la corrección. Voy a compartir mi pantalla, porque creo que va a ser más simple así. Y si quieren interrumpirme, hacer preguntas, consultas, por favor, me interrumpen. Entonces, había dos ejercicios en esta prueba. Un ejercicio sobre la competencia de modelamiento, y un ejercicio sobre la competencia de lenguaje SQL, de consulta SQL. Empecemos con el SQL, tal vez va a ser más simple. Sé que con el modelo podemos tomar más tiempo, y el tiempo puede pasar rápido, así que mejor vamos a las cosas de SQL primero. Teníamos una... Bueno, preciso también que hay algunos de ustedes que tuvieron siete. Entonces, si no quieren seguir la corrección, no tengo problema si quieren desconectarse. Entonces, el ejercicio de SQL era, bueno, la base de datos clásica, de una tienda que vende autos miniaturas, con clientes, con pedidos, con pagos, etc. Entonces, había seis consultas, más simples entre comillas al inicio, más complejas al final. Dentro de los problemas que vi, bueno, había varios subcompetencias, digamos. Había el tema de saber hacer un join entre dos tablas. Eso, en general, a 95% fue una buena sorpresa, porque a 95% los estudiantes lograron hacer eso de hacer join entre varias tablas. Entonces, eso ya es un buen... La primera consulta, en general, todos la hicieron bien. Era realmente la consulta simple de leer una tabla, poniendo unos filtros. Entonces, leer la tabla clientes, mostrar dos columnas y filtrar según dos criterios, el país y el límite de crédito. Eso, ningún problema, todo el mundo lo hizo. En la consulta 2 y en la consulta 3, había que empezar a hacer join entre dos o tres tablas. O sea, la primera consulta era un join entre la tabla de clientes y la tabla de pagos para ver todos los pagos realizados por los clientes entre dos fechas. Aquí en el texto, solamente una pequeña paréntesis para decir que había puesto en el texto 2010 y 2020. Algunos de ustedes, tal vez, estaban probando al mismo tiempo con la base de datos real y no hay entrada, no hay registros entre estas dos fechas. Entonces, eventualmente, podríamos cambiar y poner 2000, 2020. Y ahí sí tendríamos datos. Entonces, bueno, eso solamente para precisar. Entonces, un join, si al 95% lo hicieron bien, entonces, el from, indicamos la primera tabla, que es naturalmente con un alias. El join, el nombre de la segunda tabla, y no hay que olvidar agregar el on para indicar la condición de igualdad entre las dos tablas. Cómo queremos juntar las filas o las tuplas de estas dos tablas. Vamos a unir las filas solamente cuando hay dos columnas que deben ser iguales. Y aquí también, bueno, había un detalle con la función year. En general, también se acordaban de eso. No era un criterio. Si algunos no utilizaban esta función y simplemente dejaban payment date, lo consideré bueno también. No había problema. Payment date era una fecha completa con un mes, día, año. Y la función year permite recuperar solamente el año. Podríamos utilizar la cláusula between y end para poner el rango de fechas, pero algunos también lo pusieron en dos etapas y era correcto también, por supuesto. Lo pusieron así, en 2010. Lo pusieron así, por ejemplo, y era totalmente correcto también. Entonces, en general, las dos primeras consultas, hasta la tercera, digamos, creo que la gran mayoría, si tienen al menos 1.5 sobre 3 en este ejercicio, es a menudo porque lograron hacer las tres primeras. Entonces, si tienen como son 6 consultas, es más o menos un medio punto por consulta y hay varios de ustedes que tienen 1.5, es cuando saben hacer consultas simples con un join, con una, con restricciones, un join entre tres tablas. Hay muchos estudiantes que están con este, con este patrón de saber bien hacer estas consultas. Entonces, la consulta tres era simplemente agregar una tabla adicional, entonces, misma consulta que la anterior, pero agregando el número y el nombre del empleado que han vendido los productos por cada pago. Entonces, había que, además de mostrar el cliente y su pago, había que mostrar también el número del empleado y su apellido, por ejemplo. apellido del empleado que ha vendido este producto a este cliente. Hago una mini pausa por si acaso alguien tiene una pregunta. Ya no puedo ver el chat porque compartí mi pantalla. O sea, había, si hay que, hasta eso, si no tuvieron 1.5 sobre 3 en este ejercicio es probablemente porque había problema en estas primeras consultas, pero creo que son bastante poco en este caso. Si es su caso, eventualmente podríamos quedarnos conectados después para revisar más en detalle. Luego venían las consultas un poco más complejas. Había que empezar a utilizar cláusulas como Group By. entonces a menudo la diferencia entre los que han tenido 3, por ejemplo, sobre 3 y los que han tenido un poco menos como 1.8, 2 o 2.3 es porque había unos problemas con el uso de la cláusula Group By o eventualmente también algunos de ustedes hubo alguna confusión entre la función sum y la función count. Entonces, no perdieron muchos puntos por eso, pero algunos puntos por la confusión entre sum y count. Y la suma, lo que hace es hacer la suma de los valores de una columna específica, cuando el count lo que hace es simplemente contar cuántas filas hay en esta columna. O sea, en esta consulta lo que había que hacer era mostrar en qué año el monto total de los pagos fue el más alto. O sea, mostrar en qué año el monto total de los pagos fue el más alto. O sea, lo primero que había que entender es que había que mirar en esta tabla pagos, utilizar la columna amount que contiene el monto de los pagos realizados y utilizar el atributo, la columna payment date para agrupar los pagos por año. O sea, había una idea de leer la tabla pagos y agrupar las filas según la fecha para luego hacer una suma de los montos pagados. O sea, había que hacer dos cosas al mismo tiempo, una suma de amount y agrupar los pagos por año. Entonces, cuando escuchan agrupar en su cabeza es a menos que hay que utilizar la cláusula group by. O sea, eso también si aún es complejo para ustedes el uso de la consulta, de la cláusula group by, podríamos eventualmente quedarnos conectados unos minutos después para hacer uno, o si tenemos el tiempo podemos hacerlo en esta sesión también, pero podríamos hacer unas preguntas más que necesitan el uso de group by para entender bien cómo se utiliza esta cláusula con ejemplo y detallando bien qué pasa cuando utilizamos esta cláusula. ¿Profe? ¿Sí? Ahí, entonces, si no usé el zoom, obviamente vas a estar malo, ¿cierto? Si utilizaste count en lugar de zoom, por ejemplo. No, no usé ninguno. Solamente ocupé el payment y el amount. Ah, ya. Ah, ya. Entonces, si utilizaste el group by, ya había un aspecto correcto, digamos, pero efectivamente si no utilizaste la función zoom para agrupar, para hacer la suma de los puntos, no era correcto la consulta. Entonces, probablemente no tuviste todos los puntos para esta consulta. Y, entonces, simplemente, bueno, la mayoría de ustedes utilizaron también el order by para ordenar del año donde hubo más pagos al año donde hubo menos. Y con el limit, el limit 1 permite guardar solamente el año mayor, porque era lo que queríamos ver, queríamos ver en qué año el monto total era lo más alto. Pero igual, si algunos de ustedes hicieron esta consulta, por ejemplo, sin ordenar y sin guardar el primer año, también lo consideré como correcto porque la competencia entre comillas que quería observar era el uso de la cláusula group by y de la función zoom. Entonces, mejor así, pero si no lo pusieron, lo consideré correcto también. El 5 era un poco la misma idea, pero esta vez había que agrupar los pagos según el empleado. Entonces, esta consulta, bueno, las 5 y las 6 realmente fueron las más difíciles, por supuesto. En general, si tienen 3, es que, bueno, lograrán hacerlo. Si tienen un poco menos de 2.5, tienen 2, 2.2, a menos 2 es porque había unos problemas en las 5 y las 6. En las 5 había que mostrar el monto total de los pagos realizados, pero en lugar de mostrar por año, había que mostrarlo por empleado. Entonces, la misma idea, había que usar un group by, pero no agrupar por año, sino agrupar por el número del empleado. Entonces, aquí, en realidad, había que reutilizar lo que habían hecho en la pregunta 3. La pregunta 3 era como la primera etapa para hacer la pregunta 5. Tomar lo que habían hecho para la 3 y completar y completar poniendo un group by y una suma. Y ordenando también según el monto total. Si queríamos ver el empleado que vendió más hasta el empleado que vendió menos. Pasó rápidamente, pero porque sé que la mayoría de ustedes lograron hacer bien este ejercicio. si tuvieron menos de menos de 2.5 les invito a quedar conectado después para hacer unos ejercicios adicionales con la cláusula group by. Y el último, bueno, eso era realmente para diferenciar entre 2.5 y 3 sobre 3, era el tema del uso de la cláusula having. Ya habíamos visto en unos ejercicios al final. varios de ustedes lo hicieron sin problema. Pero hubo unas confusiones para algunos en particular. Había mucha duda de saber dónde poner esta restricción. Entonces, algunos de ustedes pusieron esta restricción en el web. En este nivel, por ejemplo. Eso no puede funcionar. Eso no puede funcionar porque el hecho de filtrar según el monto total se puede hacer solamente una vez que hicimos el agrupamiento según el número del empleado. No podemos filtrar las filas antes de agrupar las filas. Entonces, podemos filtrar el año antes. Entonces, antes de hacer el group by. Voy a ver cómo dirá. en esta consulta la idea era lo mismo era calcular el volumen de negocio o cuántos productos o cuál el monto de producto vendido por cada empleado. Pero queríamos además filtrar los empleados que habían vendido más de 100.000 dólares de producto en total. Entonces, este último filtro queremos aplicarlo solamente una vez que agrupamos o que calculamos el monto total por empleado. Entonces, en la consulta podríamos hacer un join entre los clientes, los pagos y los empleados. Filtrar para guardar solamente los pagos realizados entre 2000 o 2010 y 2020. Una vez que tenemos solamente los pagos entre estas fechas, agrupar las filas según el número de empleado para agrupar las ventas realizadas por cada empleado. Hacer la suma de los montos para tener un monto total por empleado, por número de empleado. Y una vez que tenemos el monto total, aplicamos una segunda etapa de filtro donde guardamos solamente las filas donde hay más de 100.000 o aquí puse un millón porque en los datos reales haya un empleado con un millón. Pero puedo volver a y ordenar según el monto total. Hago una pausa por si acaso hay preguntas sobre eso. Entonces los errores más comunes eran no veo cómo aplicar la cláusula groupby, no utilizo bien la cláusula having, la mezclo con la cláusula web, no veo cómo utilizar la función zoom o me confundo con la función count, el tipo de error que había. Eso en final. No sé si hay comentarios, dejo unos segundos pasar por si acaso. Quiero preguntarles y me pueden decir oralmente porque no veo el chat. ¿Piensan que les sirve volver a hacer una sesión completa sobre SQL? Podríamos hacer subconsultas también. sé que algunos ya manejan bien el tema como la no sé 40% ya están ok con eso. Entonces tal vez podemos hacer una sesión específica un viernes con nosotros que requieren revisar un poco eso. Podría hacer ejercicio de consulta SQL. SQL. Sí. Ya. Sí. Bueno, y después de esta colección podemos hacer unos ejercicios también. Ya. Paso al modelo. Al modelamiento. De hecho no calculé el promedio por ejercicio pero me parece mucho que en general lograron más el ejercicio de SQL que el ejercicio de modelamiento. Es como muy intuitivo pero creo que debe ser algo así. Y al contrario hay también estudiantes que hicieron un modelamiento muy bueno o casi perfecto pero tenían más problemas en el SQL. Hay como dos o tres estudiantes que casi tuvieron siete pero en el modelamiento olvidaron hacer la segunda parte olvidaron hacer la transformación al modelo racional. Entonces hicieron un modelo en cierta relación perfecto pero olvidaron hacer la transformación al modelo racional entonces perdieron unos unos puntitos para por eso. Entonces había dos etapas en este ejercicio de modelamiento primero hacer un modelo en cierta relación saber diagramar las entidades básicamente aquí quería medir tres subcompetencias primera subcompetencia si manejan los símbolos para diagramar entonces si saben reconocer entidades si saben reconocer relaciones y saben diagramar no importa si no tiene sentido su diagrama pero al menos si utilizan los buenos símbolos si no olvidan las cardinalidades si a nivel de los símbolos y del uso sintáctico si utilizan correctamente los símbolos ya era un primer nivel de competencia un segundo nivel de competencia era evaluar si su modelo tenía sentido si tenía sentido si estaba completo si no olvidaban algunos aspectos del problema eso era un segundo aspecto entonces correcto en términos de símbolo primera competencia correcto en términos semánticos si tiene sentido su modelo si está completo y tercera competencia si son capaces de transformar su modelo al modelo racional si saben utilizar estas tres reglas de transformación que vimos en las sesiones entonces entonces en general por ejemplo casi todo el mundo creo un 95% también y es un como es algo poco habitual también en los años anteriores hay algunos estudiantes que tienen más problema para para integrar los símbolos utilizar los símbolos hacer un diagrama al menos correctamente correcto en términos de símbolo en su este año en este grupo creo que 95% ya manejan súper bien eso por eso tienen todos al menos un punto sobre tres porque tienen esta esta base de utilizar correctamente los símbolos y luego para la segunda subcompetencia de hacer un modelo correcto y completo eso tal vez es más complejo creo que es aquí donde aún pierden puntos porque por supuesto es la primera prueba aún es algo que necesita experiencia también es algo normal de no tener todos los puntos porque a menudo olvidaron una entidad o no pusieron un atributo en el buen lugar pusieron el atributo en la entidad en lugar de ponerla en la relación entonces hay algo que no tiene sentido en eso voy a mostrar ejemplos después o se equivocaron en las cañales también son algunos elementos que hacen que no tienen un punto completo para esta subcompetencia tienen un medio punto por ejemplo entonces si tienen 1.5 sobre 3 en este ejercicio es porque hicieron un modelo correcto en términos de símbolos coherente había cosas interesantes en el modelo pero había unos errores entonces hay este patrón y eventualmente porque se equivocaron en las reglas de transformaciones se olvidaron algunas claves foraneas olvidaron algunos se olvidaron que cuando la relación es n esta relación se transforma en tabla hay muchos casos así y cuando la relación es 1 n no hay que olvidar poner la clave foranea en una de las dos tablas y en la buena tabla hubo algunas en general algunos perdieron punto por eso por las reglas de transformación si tienen si tienen entre dos y tres para este este asesio de moderamiento si tienen entre dos y tres está está súper bien significa que están avanzando avanzando bien en el en el en la asignatura excepto que les falta un poco más de experiencia para para resolver ciertos problemas más específicos hago una pausa de dos segundos antes de entrar más en el detalle entonces en este ejercicio lo que había que hacer era modelar una base de datos para almacenar los datos sobre medios de prensa sobre los canales sociales donde publican noticias los dueños de las noticias de los medios las noticias que publican los periodistas que escriben las noticias y las fuentes que utilizan es decir las personas que mencionan en la en la en las noticias algunos de ustedes en general lo que me gustó mucho es que identificaron muy bien las sentidades y las relaciones entonces eso realmente era muy bien algunos de ustedes si como dos o tres se equivocaron pusieron por ejemplo que la palabra había una palabra que decía script creo en el último párrafo se menciona que el equipo de investigación utiliza técnicas de tratamiento automático del lenguaje no se utiliza la palabra script pero está arriba así hay varios scripts al inicio esta palabra y algunos de ustedes dijeron que script era una entidad entonces quiero eso era un error un poco más grave entre comillas que pueden fácilmente corregir que finalmente un script es un programa pero no es un dato de la base de datos que queremos modelar entonces a veces eso es un primer nivel de competencia de identificar bien lo que tiene que ver con los datos y lo que tiene que ver con el contexto y aquí en nuestra base de datos no vamos a almacenar información sobre los scripts simplemente aquí una información para decir que hacemos recopilación automática pero era puro ruido para la base de datos algunos algunos también de ustedes pusieron como tratamiento automático del lenguaje como relación o entidad entonces eso era también un poco raro por las mismas razones que es una técnica de trabajo pero tiene nada que ver con los datos que queremos almacenar ya veamos veamos la corrección tomé una foto de un modelo de relación voy a explicarlo y voy a mencionar los errores típicos donde están los detalles donde hubo unos errores y por qué no tienen el punto completo podemos empezar con los dueños pues en general identificaron bien las entidades entidad dueño entidad medios de prensa entidad canales social periodistas noticias fuentes algunos de ustedes crearon una entidad de audiencia también para manejar el tema de la de que queríamos almacenar información histórica sobre las audiencias de los canales sociales entonces cuando queremos almacenar varias informaciones sobre la audiencia efectivamente necesita crear una entidad aparte una relación aparte para almacenar las distintas audiencias de un mismo canal voy a volver sobre eso o sea un dueño tiene un nombre tiene un tipo para indicar si si es un dueño una empresa o una persona física los dueños poseen uno o varios medios y los medios de prensa pueden tener uno o varios dueños y el texto decía que nos interesaba almacenar la fecha de inicio y la fecha de fin de la relación de posesión queríamos saber entre qué periodo entre qué fechas un dueño poseaba un medio entonces eso en general como la mitad creo lo un poco más incluso lo hizo bien de poner atributos en la relación poseer entonces era un una de las fuentes de errores era efectivamente crear esta relación primero no equivocarse en las cardinales porque algunos pusieron uno uno y uno uno al otro lado entonces como una relación de que hay siempre un dueño para un medio y un medio tiene siempre el mismo dueño era una relación n con los atributos para para definir el periodo de posesión entonces si tenían algo así era correcto algunos de ustedes dijeron que un medio podía tener solamente un dueño al máximo o un dueño podía poseer al máximo un medio si definían una relación 1 n creo que no lo consideré correcto aunque el texto decía que no era así lo acepté igual tengo el sol en los ojos para esta relación entre dueño y medios de prensa luego que más para comentar entonces los medios de prensa podían tener uno o n canales sociales un canal social se enciende como un id de una cuenta y el nombre de la red social entonces puede ser facebook twitter etc instagram y efectivamente algunos de ustedes pusieron la audiencia como atributo directo de la entidad era un error menor no saqué muchos puntos o incluso a veces no saqué puntos porque todo esto era correcto pero algunos de ustedes pusieron la audiencia como atributo pero como queríamos almacenar la evolución de la audiencia había varios datos para audiencia entonces había que dividirlo había que almacenarlo en una tabla específica una manera de hacerlo era creando una relación tener audiencia y un número de followers como atributo de esta relación era una posibilidad como les decía algunos otros pusieron una entidad audiencia también era algo equivalente finalmente al momento de pasar al modelo racional se vuelve lo mismo eso un canal social bueno algunos también se equivocaron era un detalle menor también pero cuando había varios detalles menores que se acumulaba lo consideré también algunos pusieron que un canal social podía corresponder a n medios al máximo entonces era un error semántica porque un canal social pertenece siempre a un solo medio era un ejemplo de error luego la relación publicar entre una noticia y un medio de prensa en general no había problema para eso un medio de prensa puede publicar una o n noticias una noticia viene de un solo medio una noticia tiene una imagen eventualmente un título un texto una fecha en general todo eso estaba bien las relaciones periodistas con los periodistas y las fuentes también estaba bien el único problema menor era con el concepto de frase la idea era almacenar no no solamente las fuentes y las noticias sino también almacenar el contexto en la cual o en el cual aparece una fuente en una noticia particular y creo que 80% de ustedes dejaron el atributo frase como atributo de fuente entonces una fuente es por ejemplo no sé Barack Obama o Donald Trump por ejemplo es una persona que se menciona en una noticia entonces esta persona tiene un nombre y un género pero eventualmente esta misma persona se va a referir a esta persona en varias noticias en varios contextos entonces no podemos poner frase como atributo de la fuente porque una misma fuente va a aparecer en varias frases entonces la frase es algo que depende al mismo tiempo de la fuente y de la noticia entonces en una noticia particular se menciona una fuente particular en una frase específica entonces la frase específica es un atributo que define la relación entre la fuente y la noticia eso era un error común la mayoría de ustedes se equivocaron si en casi tienen si tienen todos los puntos es que justamente lograron resolver estos pequeños detalles de poner bien la frase poner bien los atributos inicio y fin resolver el tema de la audiencia si tienen todos los puntos es que lograron hacer bien eso si tienen como si tienen no sé 1.5 2 o 2.5 a mi no es porque hay unos problemas con eso o con las calles dejó unos segundos para ver si hay preguntas si no hay pregunta si la parte de dueños en vez de colocar en poseer el inicio y fin se podía crear como una nueva entidad que sea como el periodo si algunos algunos hicieron eso de poner como una entidad aparte vinculado al dueño por ejemplo como medio de prensa pertenece al dueño y a partir del dueño decir crear una relación con el periodo posiblemente eso podía funcionar como se podía luego crear la base de todos y hacer consultas y podría funcionar igual pero no es optimizado no recuerdo si saqué puntos por eso simplemente lo tomé como un detalle menor diciendo aquí hay algo no optimizado que creo con la experiencia no van a seguir haciendo y preferirán hacer este tipo de solución porque eso implica crear menos tablas por ejemplo entonces podría ser correcto pero en términos de optimización implica crear una tabla adicional entonces podía puede ser un poco pesado tener una tabla más pero creo que igual podía funcionar simplemente en lugar de almacenar el periodo aprovechando de esta relación lo almacenas en otra tabla pero eso eso puedo responder cuando se puede evitar de crear una tabla que no sirve mejor porque van a darse cuenta que cuando tenemos un sistema con no sé 50 tablas es complejo de mantener cualquier acción como yo después va a ser más complejo de manejar eso dejo unos segundos por si acaso hay otros comentarios profe en la primera parte de los ejercicios 1 2 el 1 es el a y el b valen 1.5 y 1.5 o se divide en diferentes valores era más bien dos puntos para la primera parte dos puntos para la primera parte es decir el modelo de la relación y un punto para la transformación a veces es un poco complejo porque bueno hay un par de subjetividades no puedo ocultar que también mi subjetividad influye a veces a veces siento que tienen la competencia porque lograron hacer bien ciertas cosas pero veo un detalle y luego veo que en las reglas de transformaciones no es totalmente correcto entonces siempre tengo una margen de error de cómo evaluar cuando está todo perfecto es súper fácil de evaluar pero cuando hay unos errores menores que se combinan es difícil de evaluar exactamente por eso creo que quiero decirlo nuevamente que para mí las notas no dicen todo y simplemente un indicador pero creo que lo interesante es es como tener una percepción más subjetiva de lo que ustedes sienten que manejan bien lo que aún sienten que es más complejo confió más en eso en su propia percepción que en las notas a veces profe y para corregir la parte de crear el modelo de abajo me olvidé el nombre eso el modelo relacional lo hizo como con digamos si teníamos errores en el en el dibujo los consideró no justamente traté de separar lo máximo que podía es decir que si si habían si habían hecho errores semánticas entre comillas traté de decir ok eso es el pasado y ahora quiero medir simplemente si 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 transforman bien la el modelo que han hecho al modelo racional si aplican bien las reglas de transformaciones entonces algunos efectivamente hicieron unos errores menores en el modelo en esta relación pero aplicaron bien las reglas de transformación entonces en este caso en este caso deberían tener el punto completo para esta subconsulta pero finalmente me di cuenta me di cuenta que cierta parte de ustedes hicieron errores también en esta en esta en esta parte de transformación de aplicar reglas entonces entonces por ejemplo un error típico que vi son las relaciones NN por ejemplo esta relación entre dueño y medios de prensa hay varios de ustedes que olvidaron crear la tabla poseer o el nombre que tiene en su modelo pero la relación NN entre estas dos tablas entonces por ejemplo si olvidaban hacer eso no podía darle el punto de que marca que esta competencia está adquirida porque como haya si había uno o dos errores no podía considerar que estaba adquirida esta competencia entonces había tres reglas de transformación básicamente mire si manejaban las tres reglas primera regla las entidades se transforman en tabla en general eso estaba bien segunda regla las relaciones NN se transforman en tabla eso hubo algunos problemas y tercera regla las relaciones 1N no se transforman en tablas pero se transforman en clave foranera en la buena tabla entonces por ejemplo entre medios de prensa y canal social la clave foranera no hay que poner la clave foranera en medios de prensa no hay que poner el ID del canal en medios de prensa hay que poner el ID de medios de prensa en la sociedad social lo mismo entre periodistas y noticias entonces si había una de las tres reglas que que sentía que veía que no estaba manejada correctamente no podía darle el punto para eso eso en general profesor aquí en mi caso tengo dos de los tres puntos pero tengo dos cosas hecha entonces me imagino que fue como una suma de errores un poco de ambas probablemente podemos revisar en detalle si quieres no sé quién está hablando yo Juan López podemos mirar en detalle justo después tu prueba para ver el detalle exacto efectivamente en canal varios de ustedes tienen dos símbolos y a menudo es porque porque tienen porque utilizan bien los símbolos entonces tienen un punto luego hay unos errores en el en el en el en el modelo en términos semánticos pero tal vez unos errores más más grave y eventualmente hay un error menor en la en la transformación entonces a menudo cuando tienen dos es porque en los dos últimos aspectos hubo detalles menores pero igual dos sobre tres para mí era significa que ya tienen un buen avance en la en la adquisición de la competencia simplemente le le faltan unos detalles una experiencia una experiencia adicional para resolver unas cosas particulares pero igual podemos revisarlos sin problema entonces si entonces bueno por ejemplo aquí los casos los casos complejos lo que revisé en particular es la tabla de noticias si habían puesto en la noticia que el ID del medio en mi caso se llama URL media pero en su caso puede ser puede ser el ID del medio o el nombre del medio tenía que ser una clave farnia también tener como clave farnia el nombre del periodista revisé eso también también algunos de ustedes perdieron unos puntitos en este modelo racional porque o bien no pusieron las claves primarias era una posibilidad o no pusieron las claves primarias correctamente por ejemplo en la tabla poseer entre un dueño y un medio hay que indicar bien que el nombre del dueño la URL del medio es parte de la clave primaria y también habría que poner idealmente al menos la fecha de inicio como parte de la clave primaria porque si por si acaso un dueño vuelve a poseer el mismo medio varios años después de poseerlo una primera vez tendríamos un problema con esta tabla entonces la fecha de inicio tiene que ser parte de la clave primaria para evitar el problema de un dueño que vuelve a poseer un medio o sea a veces algunos olvidaron de poner las claves primarias o no la pusieron bien era también un aspecto que podía perder unos puntos entonces miré en particular la tabla noticia miré la tabla medios de prensa para verificar que no pusieron clave foránea en el medio de prensa miré la tabla canales sociales para verificar que pusieron la clave foránea que por cada canal conocemos su medio y eso en eso en particular algunos de ustedes olvidaron como les decía olvidaron poner la tabla poseer por ejemplo olvidaron si tenían una relación nn olvidaron poner esta relación nn en el modelo racional son los errores que vi dejo les dejo la palabra si quieren bueno entonces bueno espero que no 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 están decepcionados por sus notas al contrario yo siento que que como les decía por escrito en slack yo encuentro que su grupo este año en particular siento que ya están como más avanzado que los grupos anteriores a la misma fecha siento que ya tienen como el nivel de la segunda prueba en comparación con los años anteriores entonces siento que está está todo muy bien y como les decía siento que bueno sé que la nota es importante en el contexto universitario y todo cuando todo funciona con evaluaciones notas cosas así pero quiero decir que no para mí no es el único punto no es el punto principal siento que también hay que como es un proceso de aprendizaje no solamente una nota eso eso era todo no sé si han visto en el calendario que puse cambié la fecha de la próxima prueba porque creo que era hoy oficialmente la segunda prueba entonces la dejé para final de julio para tener un mes más para poder hacer cosas probablemente la prueba 2 también va a tener consultas SQL eventualmente un ejercicio de modelamiento también pero probablemente también les vaya a agregar un tal vez un ejercicio de modelamiento un poco distinto para que no sea una prueba demasiado larga lo que me di cuenta también es que necesitaron bastante tiempo para hacer la prueba más que lo que pensaba eso también creo que es parte de la de la de la experiencia muy probablemente si volvemos a hacer este mismo tipo de ejercicio en unos meses van a ir muy rápido con la con la experiencia pero eventualmente voy a cuidar eso para no hacer pruebas demasiado largas entonces voy a tengo que pensar bien la segunda prueba para que sea algo factible en una hora máxima probablemente voy a agregar unas preguntas también más teóricas entre comillas sobre la diferencia entre distintos tipos de sistemas de gestión de base de datos hablaremos de propiedades de conceptos de transacción probablemente la próxima semana eso no sé si hay últimos comentarios grupales que podemos hacer ahora y si no lo que voy a hacer es ahora dejar de grabar y voy a quedarme conectado para aquellos que quieren revisar sus pruebas más específicamente recibir comentarios feedback sobre eso o eventualmente ver si si les parece que su nota es injusta también podemos conversarlo estaría abierto no puedo equivocarme eso entonces dejo de grabar dejo de compartir también conmigo Gracias.